Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este blog informativo de eldragonario.com con su amigo y servidor Dracul Dracul y pues esta publicación corresponde a nuestro estimado Camilo en este caso voy a dar una aclaración, no es su verdadero nombre así que cumple con las reglas que puse cumple con las reglas que puse para la búsqueda de autores y que aún continúa en el blog este es un texto de su propia autoría bueno, si aún no hay dudas díganmelas para que se las haga llegar a Camilo esto es, digamos, no sé si una parodia o un análisis o algo pero desde el título me gustó apenas la vi y pues la tituló Confesiones de un periodista frustrado Ricardo Alemán o Ricardo Animal como ustedes le quieren decir Ricardo Alemán luce molesto acaba de recibir una llamada de su jefe se despide ante las cámaras de su programa en Foro TV al parecer tendrá que trabajar hasta la tarde aún no ha terminado su artículo donde desenmascara a los estudiantes que sufrieron un crimen que ellos mismos cometieron apoyados por un grupo de expertos independientes, provocadores y extranjeros creo que esto es sarcasmo y pues continúo si es sarcasmo por las prisas olvida ponerse su fragancia favorita aroma de chiquero son las 10 de la noche aproximadamente llegas tarde, le dice su jefe lo siento tuve un poco de Ricardo no termina la frase ya que cierra de golpe las puertas de la oficina perdón es ahí cuando Ricardo demuestra su profesionalismo se coloca en la posición correcta y analiza con su boca la intensidad de su jefe perdón grups 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 y contestó Ricardo perdón después de varios minutos termina su trabajo su jefe le otorga un papel para limpiarse y una goma de mascaro no sin antes de restregarle varios billetes en la cara no mames eso está de poca madre perdón se retira con cierta tristeza quiere que lo reconozcan por el otro trabajo que hace el de hablar bien de nuestro heroico gobierno algún día seré un gran periodista piensa para sus adentros recordando que mañana tiene otra cita con su otro jefe el carismático gobernador del estado sí ahí eso estaba de poca no perdón fue una burla completa a Ricardo alemán o Ricardo animal porque hijo de su pinche madre solo así alguien es capaz de escribir lo que escribe este cabrón solo alguien es así solo alguien así solo alguien así es capaz de decir lo que ha dicho ante el GIE decir la cantidad de cerdeces que él ha dicho solo alguien muy empinado pero muy empinado ya ustedes si si es que pueden hacer un lado mis risas pues les va a encantar esta este artículo no mames Camilo te sacaste un 10 con eso y después de varias risas y de esta nota que demuestra la cerdez de este pseudo periodista o periodista frustrado pues nada más les pido que piensen en esto y buenos días buenas tardes buenas noches salud de la mamá de Camilo de la mamá